Siento que la vida se me va si no estás más a mi lado Tengo tantas cosas en mi mente que quiero decirte cuando esté frente a tus labios Te amo, te adoro, te quiero como a nadie, simplemente eres lo máximo Siempre he anhelado este momento de decirte todo lo que siente mi corazón Platicar contigo a solas esperando llegue la hora de entregarte Todo mi amor Siempre he inventado todos los pretextos Y dejar atrás mis miedos por abrazarte Y sentir vibrar tu cuerpo, tu calor, todo tu aliento Y entregarnos en un beso Todo mi amor Siempre he anhelado este momento de decirte todo lo que siente mi corazón Todo mi amor Platicar contigo a solas Y dejar atrás mis miedos por abrazarte Y sentir vibrar tu cuerpo, tu calor, todo tu aliento Y dejar atrás mis miedos por abrazarte Y sentir vibrar nuestro amor Y dir al mismo nombre Y sentir vibrar tu mamá Gracias por ver y leer, gracias. Para más wilkommences Gracias por ver el video.